Hola, me llamo Carlo Dávila, soy un papá de Head Start y quiero decirte que creo que Head Start es una de las mejores organizaciones y uno de los mejores esfuerzos del gobierno federal para alcanzar a la gente y para hacer que la democracia y la igualdad sean una realidad para la gente en los Estados Unidos. Toma provecho del programa y te invito a que sigas en contacto con él, a que lo apoyes y a que no dejes de buscarlo y de estar en contacto con nosotros.